La autonomía, la personería jurídica de manera directa y manejar fondos departamentales por parte de los patronatos ya pasó un primer debate en el Congreso Nacional. Por su parte, Osea Solano, presidente de la Mancomunidad de Patronatos formados por más de 20 barrios y comunidades, espera que sea una realidad y no una jugada política. Según Osea Solano, no conocen este anteproyecto de ley como patronato, sin embargo, las y los congresistas y la clase política de este país ya conocen las necesidades de las comunidades, pero aún no hacen nada. Osea Solano, presidente de la Mancomunidad Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López Osea Solano, presidente de la Mancomunidad de Patronatos,